Bueno, tenemos aquí con nosotros esta mañana a Mario Riorda, que es experto en comunicación política argentino y ha venido aquí al país, está promoviendo en este momento un seminario que va a desarrollar aquí en la República Dominicana que se llama Mejor Comunicación, Más Votos. Mario, buenos días, cuéntenos. ¿Qué tal? Muy buen día, un placer. Bienvenido al país, al programa. Gracias, gracias, muy amable. ¿De qué se trata el seminario? Bueno, su nombre lo puede sugerir, pero ¿qué se aprende ahí en el seminario? Bueno, básicamente el nombre técnico del seminario es una maratón de comunicación política y lo hacemos adrede porque son dos días sumamente intensivos, donde cada disertante, son 10 disertantes internacionales, habla aproximadamente una hora y media y luego el segundo día hay talleres intensivos donde uno forma parte, ¿sí? Y tiene que ver con la idea de profesionalizar las campañas electorales. Las campañas electorales mantienen mucho de su cultura local, pero sin embargo también hay estándares que hay que empezar a considerar, ¿sí? Y esos estándares no tan solo tienen que ver con saber hacer, sino con saber pensar o intentar pensar sobre todo ciertas exageraciones que actualmente se dan, ¿sí? El miedo prácticamente ilimitado que se tiene respecto a los efectos de las redes sociales es un ejemplo interesante para abordar, ¿sí? Pareciera ser que ese miedo muchas veces es contrastado o compensado generalmente con prácticas igual de temerosas, ¿no? Algo así como el fuego se lo combate con fuego, bueno, y lo que sucede en redes sociales tan solo un ejemplo muy chiquito y a su vez muy grande del modo que no se termina de comprender adecuadamente, ¿no? Estas nuevas campañas electorales que, insisto, mantienen mucho de lo viejo, pero son cosas o fenómenos absolutamente diferentes de la vida democrática. ¿A quién está dirigido el seminario? ¿Para los políticos o para los estrategas? Es para los dos, obviamente, ¿no? Digo, hoy generalmente la gestión de campañas es compartida, hay decisiones políticas que son obvias y le competen a la política de cada partido, pero también hay una tarea técnica. ¿Cómo ocurre en Argentina? Aquí, por lo regular, los políticos creen que lo saben todo. Y es difícil usted someterlo, sacarlo de su activismo para meterlo en un cuarto para que ellos entiendan lo que es la estrategia que deben seguir, cómo se deben comunicar mejor, para que aprendan de comunicación asertiva, para que aprendan de muchas cosas. Ellos entienden que lo saben todo y no es tan fácil meterlo en un cuarto para que se reeduquen. ¿Cómo ocurre ella? Voy a contar una anécdota muy chiquita. El libro más vendido de mis libros se llama Manual de Comunicación Política y Estrategias de Campaña, pero tenía un título que me lo vetó la editorial y mis coautores en ese libro, y era Anímate a Controlar Tu Ego. Y era dirigido hacia los políticos, ¿sí? Decían que parecía un libro de autoayuda y no querían, pero la verdad es que, y esto más allá de la broma, digo siempre, la comunicación política o la decisión política en general está teñida, de aspectos psicológicos muy potentes. Y el ego no es broma, por ejemplo, la literatura de la comunicación de crisis política, en gran parte está sostenida del ego. Hace horitas, lamentablemente, vimos durante cinco días uno de los estados de zozobra más complejos que la historia democrática recuerde, que es lo sucedido lamentablemente en Ecuador. Y solamente el ego pudiera haber explicado semejante error. Fíjense que el presidente cuando toma decisiones de tal calibre, medía aproximadamente 14% imagen positiva, 80% imagen negativa, y sin embargo mantenía posiciones de una especie de pose pública respecto a su capacidad de decisión, a su poder que no era tal. Solamente un ego puede explicar semejante nivel de yerro político, ¿sí? Entonces, esto que muchas veces nos da gracia y que lamentablemente estamos acostumbrados a convivir, efectivamente forma parte de decisiones cotidianas. La República Dominicana está hoy al borde de una crisis política justamente por ese elemento que usted cita. Totalmente. El ego. Ayer explicamos la situación de Dominicana precisamente por esto, ¿no? Fíjese que una persona que, y no lo digo necesariamente por Lenore Fernández, pero tampoco dejo de descartarlo hacia él, una persona que ha vivido mucho tiempo en el poder, que ya ha tenido el poder prácticamente total, es difícil desacostumbrarse a esas situaciones donde ya no lo tiene o lo tiene parcialmente o de modo reducido. Pasa en cualquier persona, cuando uno se acostumbra a algo, es difícil desacostumbrarse, ¿no? El hábito forma parte de nuestra personalidad. Debe ser difícil bregar con ese tipo de persona en un seminario, ¿sí? Sí, totalmente. Porque esa persona se cree que lo sabe y lo ha visto todo. Bueno, pero en general, digo, también hablando de ego, los académicos o los consultores no le vamos en saga, ¿sí? Sí, también tenemos nuestra cuota de ego. Sin embargo, en gran parte, y esto lo digo con humildad y más allá de la ironía, me parece que hay que empezar a reflexionar y esta reflexión tiene que ver con datos y tiene que ver con, en parte, ser políticamente incorrectos. Fíjense que en nuestras rutinas, si es que no advertimos con cierta crudeza y con riesgos en general de lo que nos pasa, no cambiemos. Un ejercicio muy interesante se produce en el mundo de la comunicación política con lo que llamamos la comunicación de riesgo. ¿Saben lo que, el modo en que uno cambia un hábito, una conducta establecida? Sí, es que uno tiene miedo. Entonces, si uno no genera con datos sensaciones de riesgo, de miedo, ¿no? De que mi práctica no necesariamente me lleva a buen puerto, necesariamente uno no cambia, ¿sí? No se alerta, por así decirlo. La comunicación, en sentido general, ha cambiado. Definitivamente ya hay un ejercicio de comunicación diferente a partir de la integración de las nuevas tecnologías y redes sociales y todo esto. ¿Hasta qué punto la política ha asimilado esos cambios de forma positiva? De forma positiva. Porque hay mucho negativo también en estos ejercicios de las nuevas tecnologías, pero la política, ¿hasta qué punto lo ha asimilado de forma positiva? Bueno, es una buena pregunta porque antes de responderla literalmente tendría que aclarar incluso con mi punto de vista, aquí voy a hablar desde la dimensión académica, ¿sí? Lo primero que no haría es separar a la comunicación de la política, porque en general la comunicación política es el modo en que se hace visible la propia política, ¿sí? Cada vez que hablamos de un hecho político, necesariamente hablamos porque le es inherente de un hecho comunicacional. Dicho esto, en realidad hay dos modos de poder responder a tu pregunta, o por lo menos se me ocurren dos modos, pudiera haber muchos más. El primero es efectivamente cuál es el nivel de transformación de la política expresada como acto político, y diría que es muy poco. Incluso, hace poquito tiempo, va a la redundancia, se hizo público un estudio internacional realizado en la Universidad de Texas y de Princeton, que es el estudio más grande que se hizo en la historia sobre el análisis del discurso. Y sale la conclusión que el discurso hoy es muchísimo más simple que antes, o va a una tendencia de mayor simplificación. Y esta simplificación está colmada de aspectos ideológicos, colmada de valores moralistas, donde la religión se convierte en central, con muy poco nivel de racionalidad, donde se discuten hechos y personas y no necesariamente ideas abstractas, que generalmente pudiera ser un debate de la calidad de las políticas públicas hacia adelante, y que además generalmente me es mucho más difícil decir quién soy, es decir, manifestar mi identidad, pero a la política le resulta, o a la política le resulta mucho más fácil y contundente decir qué no soy. Es decir, yo no puedo decir lo que soy, pero sí con facilidad me diferencio de ti, de ti y de ti. Entonces, eso es un problema, porque la política de alguna manera va a una especie de involución hacia posturas más moralistas, más simples, más dogmáticas, más polarizantes. Ahora bien, ¿qué pasa con el mundo digital? Primero es que, como ha pasado en general con cualquier nuevo sistema de medios en la historia, nacen con una pretensión democratizante, horizontal, más plana, más chata, y luego uno empieza a evidenciar que hay una concentración o jerarquización de actores mucho más peso pesado que esta idea democrática donde todos somos iguales. Pero además, en gran parte, independientemente de eso, que se desmitifica a lo largo del tiempo, hay un proceso sumamente interesante que es la evidencia empírica, los datos, el aporte de la academia, que llega un poquito tarde, porque la academia se toma sus tiempos, es bastante contundente para empezar a graficar que el miedo que existe respecto a este efecto ilimitado de las redes debería empezar a bajar o debiéramos empezar a relativizar, ¿sí? Porque hay una especie de ficción, de una burbuja comunicacional que produce, y esto es claro, muchísimo menos efectos del que hubiéramos imaginado, del que hablamos, del que presumimos. Eso no significa que no haya efectos. Uno de los efectos más contundentes, a mi entender, más peligroso, es que las redes se manifiestan a través de tribus, ¿sí? Los algoritmos, los grupos de interés... ¿Algoritmos? Así es. ¡Ay, ay, ay! ¡Algoritmos! Van generando tribus, ¿no? Usted no es indio. Comportamientos tribales. Entonces, ¿qué pasa dentro de esos tribalismos? Se mete a esta idea del discurso simple, ¿sí? Se defienden posturas dogmáticas que no necesariamente son verdades, entonces se radicalizan las posturas. ¿Y cuánta mentira? La mentira es mucho, pero... Diablo. ...geramente no desborda. ¿Qué significa que no desborda? Que no se desparrama fuera de mi núcleo de interés. A ver, vamos a imaginar, nosotros dos estamos enfrentados, ¿sí? Tú eres candidato de presidente, yo soy candidato de presidente. Yo genero un mundo de ficción y de mentiras en contra de tú y tú a mí, pero generalmente a mi núcleo no penetra lo tuyo, ni a tu núcleo penetra lo mismo. Mario, permítanos brindarle una taza de café, Santo Domingo, nosotros vamos a hacerlo por acá también. Muchas gracias. Le quiero hacer una pregunta. Adelante, Iván. Sí. Gracias, Florian. Pero, don Mario, usted lo que sentí que analizó ahora, el tema de las redes sociales vista desde las masas, entonces quiero hacer una puntualización vista desde el líder o desde el que ha ganado la presidencia, como por ejemplo el caso de Nayib Bukele en El Salvador y la utilización que le da Donald Trump. ¿Cómo analizarlo visto desde la... hacia ellos, no desde las masas, que fue lo que vimos ahora? ¿Qué tan bueno es? Bien. Bueno, ahí hay toda una transformación importante. Hace dos años aproximadamente me tocó dirigir al que a hoy es el estudio más grande que se hizo a nivel mundial en la relación de redes y ciudadanos, un estudio encargado por el BID, que me tocó encabezar en toda América Latina, fueron 61 distritos de más de un millón de habitantes en toda la región, ¿sí? Obviamente toca Santo Domingo. Y el resultado es contundente. Básicamente, ¿sí? Pensando en gobiernos, ya luego hablamos de campañas, pero pensando en gobiernos, el nivel de respuesta que los gobiernos dan a los ciudadanos en las redes sociales, ¿sí? Es solamente de uno de cada diez interacciones. De más de un millón doscientos mil interacciones, solamente los gobiernos respondieron al diez por ciento, ¿sí? El noventa por ciento no fue contestado por los gobiernos. ¿Por qué tiro este dato? Porque básicamente el uso de las redes sociales, lejos de ser un uso interactivo, de acercamiento, es un uso publicitario, clásico y convencional. Entonces, el primer nivel de respuesta básico que te diría es que lo político o la política en general utiliza las redes en un formato publicitario tan convencional como pudiera ser la televisión. No hay ningún tipo de diferencia. Sí, intercambio ni respuesta. Así es. Hay manifestaciones interesantes. Voy a responder dos de las que dijiste. Uno, Donald Trump. ¿Qué está haciendo Donald Trump? Marcando agenda, ¿sí? Hay un fenómeno internacional, estudiado de un estudio que se denomina diplomacy, ¿sí? El estudio de diplomacia a través de Twitter. Y Trump ha venido para cambiarlo, ¿sí? Y ha venido para cambiarlo en el sentido de que hoy las relaciones internacionales en sentido clásica son más bien relaciones comunicacionales en sentido moderno, expresadas preferentemente con posturas vía redes sociales, preferentemente Twitter, ¿sí? Y esto es un dato sumamente interesante. A Trump no le interesa la conversación. Le interesa básicamente que su Twitter sea un mojón público referente para que todos conversen en toda su temática. Mojón en todas sus acepciones. Así es. En todas sus acepciones. Y no conozco la que imagino que tú planteas. Es el mismo de acuerdo. Pero eso es evidente. Eso es evidente. Entonces, eso es Trump. ¿Y qué es Bukele? Bukele es una pose política donde también intenta marcar agenda, pero además intenta mostrar autoridad en esa agenda. Es interesante. Bukele básicamente ordena, ¿sí? Gestiona, entre comillas, de modo transparente en las redes. La pregunta, eso es bueno, es sumamente interesante. ¿Cuál es el riesgo de Bukele? Es que generalmente los gobernantes llegan con muy buena imagen y terminan con muy mala imagen. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que confundan, como en algún momento él lo confundió y lo borró. Un tuit fijado. Un tuit fijado. Sí, el que uno ve de Bukele en un momento, ¿saben cuál era? Soy el presidente más cool del mundo. Ajá. Entonces, ¿cuál es el riesgo de querer transformarse en celebrities, en rockstars, en influencers? Antes que en presidentes. O en políticos. Esto sucede. Yo critiqué muchísimo en el diario peruano en su momento a Pedro Pablo Kuczynski. PPK, que tenía un partido, además que era su sigla, Peruanos por el Cambio, pero como era con K, ese cambio era con K. Todo un personalismo asociado a una persona que se mostró como un rockstar, literalmente, y duró seis meses en el gobierno. Entonces, quiero decir, de políticos exitosos, de celebridades llegan muchos. Nosotros, llegó un momento que, a ver, veíamos diciendo, wow, qué fantástico, en mi mundo de la comunicación política uno viajaba y veía, por ejemplo, a Trudeau en Francia o a Macron, perdón, a Trudeau en Canadá o a Macron en Francia, y hoy los dos están desplomados en las encuestas, ¿sí? Y estudiábamos hace ocho meses el fenómeno de Bolsonaro diciendo, wow, es la nueva política y Bolsonaro fue el desplome más importante en la historia democrática brasileña. ¿Y el de nosotros que no habla y tiene altísimo nivel de aprobación? Probablemente puede ser un acto de prudencia. En general, el no hablar también es una decisión política comunicacional. Porque nuestro medio mudo. Así es. Mario, gracias por estar con nosotros. Vamos a dar la información de cuándo va a ser el taller, el seminario y cómo la gente puede participar, inscribirse. Bien. La Maratón en Comunicación Política, llamada, como vos decías, Mejor Comunicación Más Votos, va a ser el 9 y 10 de diciembre. La web donde pueden encontrar información es www.maraton.compol.com, ahí pueden inscribirse, va a ser en Hotel Sheraton en diciembre, destinado básicamente a todo aquel que le interese o que sea parte de campañas electorales. Preferentemente candidatos, así que va a ser un lujo que puedan acompañarnos. Que bueno. Gracias a Mario. Gracias. Mucho éxito.